Ok, en esta ocasión estamos aquí con mi validor Sonido Casanova y le vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿si se puede presentar? Claro que si, amigos nuestros, nos saluda su amigo Oscar Elizalde el gran conquistador Sonido Casanova hoy con el gusto de saludar a mi gran amigo Chiva Mayor, Spermic ya conocido por todos nosotros en el ambiente sonidero Ok, bueno, para iniciar, si nos puede comentar ¿Cómo inició usted en el ambiente sonidero? Bueno, pues iniciamos allá por el año del 78, mi Chiva, fíjate como todo sonidero, con los sueños, con las ganas de y más que nada, con las ganas de trascender más que nada por el gusto a la cumbia, a la salsa en aquel entonces yo tenía aproximadamente unos 17 años de edad cuando empecé a recibir las primeras influencias fuertes ya de músicos del calibre de un Willy Colón de un Héctor Lavó, de un Frankie Ruiz de la Faña All Star, Celia Cruz artistas también colombianos vamos del calibre de Lucho Pérez Sergaen la Sonora Dinamita músicos del calibre de todos los exintegrantes de Corraleros de Majahual como lo fue Aníbal Velázquez como lo fue Fruco y Sus Tesos Chico Cervantes es tanta gente grande que en aquel tiempo influyó en mi persona para dedicarme al sonido ok, en general, ¿quién fue o en quién se inspiró usted para ser sonidero? yo me inspiré precisamente en la música empezaba yo en aquellos entonces a formar parte de las fuerzas básicas de Club América como jugador de fútbol organizado me iba yo a entrenar a Coapa todas las mañanas y los fines de semana pues no dejaba de pasar por ahí una pachanguita ahí en Ciudad Neza y empezar a escuchar algunos sonideros si tú quieres marca patito pero que ya empezaban a tocar pues que la cumbia Lorana, que la cumbia de Santo Domingo y esas cumbias que ya formaban parte de un acervo musical de todos los barrios en aquel tiempo los pocos barrios que en los setentas ya estilizaban en sus fiestas proyectar y bailar ese tipo de cumbia, mi chiva ok, ¿de dónde salió el nombre? el nombre de Casanova, bueno, mira, yo siempre admiraba mucho y me gustaba mucho, por ejemplo, los nombres de Fascinación Casablanca, Arcoiris nombres muy bonitos, ¿no? que te motivaban pero digo, el nombre era lo de menos lo que quería uno proyectar en aquel entonces era su propia imagen y su propio estilo entonces yo busqué un nombre fácil de pronunciar de ocho letras y de algún personaje que simbolizara lo que yo quería proyectar en ese caso pues se me ocurrió Casablanca Changa Discoteca Casablanca El Coyote Casablanca Arcoiris Fascinación Cristalito Corfis dije yo, bueno pues un nombre breve y de un personaje se me vino a la mente Casanova el famoso personaje de la época medieval que fue un conquistador y que conquistaba a las mujeres dándoles mucha felicidad dándoles mucha terapia un gran personaje los que saben la historia de Casanova pues sabrán que pues fue uno de los personajes que tuvo muchísimos amores muchísimas conquistas tanto así que murió murió de sífilis algo le pasó raro al señor entonces dije ese es un buen personaje ese es un buen hombre esa es una buena idea para que la gente lo transfiera yo lo traslade al sonido y la gente vea que es un conquistador de gente de público pero en el sonido ¿verdad? a similitud del personaje ok siendo uno de los grandes sonideros de la época de oro ¿qué nos puede comentar de rivalidades grandes eventos y todo lo que ha vivido usted? que buena pregunta Michiba fíjate que este tengo muchísima historia que contar no nos alcanzaría el tiempo de un servidor pero bueno recuerdo alternar con grandes compañeros muchas generaciones de hoy hoy has tocado con Changa hoy has tocado con Polymarch hemos tocado con todos los compañeros con Soundset con Condor con Changa con Polymarch en la época de la música discoteca alterné con grandes amigos de la música discoteca pero en la época de oro de la nichemanía en las estaciones grandes de la radio que fueron trascendentales importantes así como las disqueras Michiba Pirless Buzar tuve la fortuna de estar en radio en la primera estación que yo tuve de radiodifusora en la hora de los sonidos Radio Voz ahí en el 78 donde tuve la fortuna de estar después en Radio Onda con el licenciado Doctor Aguilera que fue el pionero de la salsa en México tuve la fortuna de estar con agrupaciones internacionales aquí en México como lo es o como lo fue en su momento el grupo Nietzsche la orquesta Guayacán de Colombia la orquesta de la luz del Japón con Luis Enrique con Son de Azúcar con grandes artistas que ahorita en la actualidad muchos sonideros quisieran haber tenido ese gusto con Fruco y sus testos con Oscar de León con la sonora Dinamita ya en las recientes giras de contemporáneas de los noventas en el dos mil con todas las agrupaciones mexicanas con Cañaveral con Asquis con Rayito Colombiano con Alberto Pedraza con Jorge Mesa con los socios del ritmo con la sonora santanera con muchas agrupaciones internacionales sea alternado en los Estados Unidos y en México somos uno de los sonidos con el que más suerte ha corrido de alternar con agrupaciones internacionales muchiva y con todos los sonideros de México en su mayoría con la gran totalidad me tocó vivir como tú lo estás diciendo en la época dorada y muchos sonideros quisieran tener ese currículum de haber alternado tanto en todos los en gran parte de los estados de la República Mexicana como en casi todos los Estados Unidos de Norteamérica te puedo citar Phoenix Houston Atlanta Chicago Nueva York Las Vegas etcétera etcétera son todos los estados de los Estados Unidos en los que hemos estado presentes gracias a Dios y al público mexicano actualmente se está viviendo una crisis sonidera en el ambiente y pues para usted bueno cuál es la opinión que tiene sobre ella y y bueno qué nos puede comentar bueno pues puedo comentarte que han sido muchos los factores que han influido determinantemente desde las Torres Gemelas me tocó vivirlo en los Estados Unidos y yo que viajé mucho a Estados Unidos desde el 94 con los cuatro fantásticos Changa Carivalí Perla Tillana y Casanova estuvimos allá en el mejor baile de toda la historia en los Estados Unidos y posteriormente en el 2000 me doy cuenta cómo viene el bajón se cae la economía en Estados Unidos mi chiva y automáticamente las remesas económicas que se mandaban a México pues también disminuyen de esa gente pues considerablemente vivimos todos los sonidos o gran parte de los que estamos en Puebla Pachuca Toluca a ti te consta las remesas económicas se vinieron abajo aparte súmale que las estaciones de radio como la que buena como radio ahí como radio onda como ciento siete punto tres bueno varias que vienen a mi memoria de repente algunas omitiré dejaron de proyectar porque la piratería también ha hecho un papel importante para que los artistas ya no graben o no tengan la intención ni los medios económicos porque ya no hay esa fluidez económica que en aquellos entonces si había entonces hay varios factores y el yaradito de arena también que han proliferado muchos soniditos pequeños y que han hecho también que la gente crea que todos los sonideros somos del mismo calibre bueno a final de cuentas todos tenemos derecho y todos tenemos derecho de crecer pero esos han sido los factores a grandes rasgos que han influido para la crisis no solamente económica ni sonidera sino de todo índole en este país ok ya que tocó el tema de los cuatro fantásticos que nos puede comentar de esa gran etapa bueno fue una gira muy bonita donde estuvimos programados para estar en San José California en Los Ángeles donde fue un llenazo muchos dicen que fueron 15 otros que 17 la verdad es que el Sport Arena estaba atascadísimo y se empezaban a atascar las tribunas de mucha gente atascar en el sentido de que estaban invadidas prácticamente y afuera había como 5 mil personas que ya no dejaron ni permitieron entrar al Sport Arena que es la casa de los Lakers hablando del deporte del básquetbol había gente centroamericana sudamericana inclusive me tocó ver japoneses bailando ahí al ritmo de los cuatro fantásticos un baile que causó impacto un baile que a mí en lo personal me saltó a la fama porque tanto en México como en los Estados Unidos hicimos un excelente papel evento que fue transmitido en vivo precisamente por Radio 1 por Juan Ramón Sáenz el director en aquel tiempo de ese programa que paz descanse el de la mano peluda Juan Ramón Sáenz y un evento que hizo Juan Manuel Cortés con Ramón Rojo Gerardo Echavarría mi compadrito Willy Carivali gran amigo mío y un servidor Oscar Sonido Casanova tuvimos la fortuna de estar en ese mega evento en los Estados Unidos Michiva y de regreso se repitió el mismo cartel ahora sí tocando con nuestro equipo de sonido también de regreso porque tocamos con el equipo allá en los Estados Unidos y de regreso una semana después por ahí así en un evento que rompió récord de asistencia aproximadamente 45 mil personas hubo hasta incidentes por tanta gente ahí en la esternada de Palacio Municipal Ciudadesa evento que fue todo gratis pero en aquel entonces estaba la quebradita muy de moda y había hecho 15 días se habían hecho un evento muy grande masivo también gratis y va para sorpresa de todos estos sombrerudos con todo respeto que se merecen y con el cariño no dejan de ser compañeros que también están en la música pero son sombrerudos y les gusta o no les gusta así son y se catalogan por mucha gente es una manera de expresarse nada más pero son mexicanos y grandes compañeros ellos también habían metido muchísima gente pero llegaron los cuatro fantásticos y dobleteamos casi en aquel evento la asistencia en ese evento masivo que quedó para la historia ok bueno siendo usted ya sonido cosanova que nos puede comentar de lo bueno y lo malo que ha vivido bueno como todo todo lo bueno que yo valoro que salí adelante de ser una persona muy humilde de barrio inventando mi propio trabajo como toda la gente en la mayoría de los mexicanos que ya estamos oprimidos y reprimidos por este país por el gobierno que no da grandes oportunidades ni a los estudiantes ni a la gente que nos esmeramos tuve que valerme por mis propios recursos y salir adelante contra viento y marea remando contra la corriente porque antes de eso yo vendí gelatinas vendí periódico fui bolero cambiaba aceite descargaba tanques de gas fui cobrador de los chimecos miles de oficios para salir adelante intenté hasta que afortunadamente el destino me puso para ser sonidero y de ahí empecé a pasos agigantados mi ascendencia como persona exitosa en este país gracias a todo el público mexicano que inició conmigo en Ciudad Neza en Los Reyes de La Paz en Iztapalapa en el Distrito Federal y después nos extendimos a toda la provincia Puebla Toluca Pachuca Tlaxcala Cuernavaca a toda esa gente les estoy muy agradecido por el apoyo que nos dieron como Sonido Casanova para salir adelante en mi breve trayectoria que ya es de 34 años en este año cumplimos 35 mi chiva así que están invitados para todos los promotores ir programando los eventos del 35 aniversario del conquistador Sonido Casanova su amigo Oscar Elizalde que manda un saludo a toda la gente de la Unión Americana y de toda la provincia mexicana México Estado y Distrito Federal y esa es a grandes rasgos mi trayectoria mi chiva como salimos adelante con el Sonido Casanova a partir de 1978 la época dorada ok ya nos habló de los grandes eventos en la Unión Americana y el de Nesa otros lugares Luca Hidalgo eventos que usted lleve en la memoria que nos puede comentar claro que si uno que se me viene a la mente ahí afuera del estadio de Puebla el estadio de fútbol de Puebla donde hubo muchos compañeros soñeros y ahí también fue un evento muy masivo recuerdo también eventos de los ochentas y de los noventas en el monumento a la revolución donde fueron eventos que nos lanzaron a varios compañeros ya en la época de Radio Onda que fue una estación que nos lanzó también agradecimiento a toda esa gente que asistió a esos eventos masivos afortunadamente tuve también en el 2006 recientemente giras con el Gigante Cóndor con el grupo La Cumbia con Robin Revilla con el grupo Cual con Jorge Mesa con este señor Alberto Pedraza obviamente con mi gran amigo Ardolfo Aguilar también con Ramón Rojo La Changa con Aguilar con Sonido Roger 88 con Mr. Robot con Jengere con todos los que teníamos Visa con fascinación Manuel Perea con Estero Rumba 97 también en muchas giras que tuve desde el 94 hasta el 2008 por así decirlo Michiva en muchas giras y muchos eventos con la Santanera con Los Asquis con Cañaveral con Oscar de León con la Sonora Dinamita no sé se me escapa la mente y algún día te mostraré los carteles que dan fe de todo ese testimonio y parte de la trayectoria de Sonido Casanova Michiva Mayor Ok, uno como seguidor nos hemos dado cuenta que últimamente Sonido Casanova ya no lo vemos en eventos en carteles y me explicó por qué si lo podrías explicar para la gente que nos está viendo Mira fue una especie de de como repelencia no sería la palabra adecuada como que me aislé un poquito del público de los eventos aquí del Distrito Federal por varias circunstancias tengo muchas fiestas de 15 años de bodas de bautizos de carnavales de bailes de feria y en el Distrito Federal pues si como que lo abandonamos un poquito en el Distrito Federal la provincia también los bailes de apaga por la crisis que bajó los costos para que Sonido Casanova se desplace tenemos que llevar el tractocamión rentado la planta de luz rentada yo tenía mi propio transporte pero lo tuve que vender porque estuve a punto de accidentarme era mucho el trabajo la carga era muy pesada yo tenía que manejar yo tenía que hablar por micrófono tenía que hacer todo todo el la infraestructura de Sonido Casanova moverla producirla checarla y era mucho se me escapaba ya de las manos entonces empezamos a dejar junto con la crisis nos empezó como a a acompañar la crisis para dejar los eventos de apaga pero bueno ahora estamos en una nueva faceta queremos retomar pero obviamente los promotores se han malacostumbrado a ya no quieren invertir eh dineros porque la crisis también nos afecta también nos ponemos en su en su lado de ellos como inversionistas es difícil arriesgar entre menos dinero ellos inviertan y arriesguen pues es mejor para ellos pero a nosotros ya no nos deja esa alternativa porque tenemos que pagar staff técnico tenemos que pagar mantenimiento transporte y planta de luz casetas diésel etc entonces definitivamente no es compatible ya tanto promotores como los soñeros que tenemos nuestro equipo propio y que tenemos que vamos invertir para movernos es muy difícil para las dos partes yo no culpo a nadie simple y sencillamente lo único que les digo es que tenemos que remar contra la corriente haciendo esfuerzos tanto promotores como sonideros poniéndonos el overall para conquistar a las nuevas generaciones y que esas nuevas generaciones empiecen a haber nuevas opciones de los sonideros de antaño que ya no somos nuevos pero que si tenemos una infraestructura importante que mostrarle a las nuevas generaciones Michiva ok bueno como he sabido ahorita están de moda los cabineros usted que opinión tiene de ellos todos tenemos derecho a lo mismo cabineros sonideros con sin ellos recibieron una oportunidad de los mismos sonideros ellos recibieron el apoyo para mostrar sus habilidades por algo fue verdad con que intención no lo se pregúntenle a los primeros sonideros que empezaron a hacer este mecanismo yo no los critico así se dieron las cosas ahora ellos también tienen derecho porque si están ahí y son aprobados y son aceptados por el público es porque algo tienen también entonces yo lo único que comento todos tenemos derecho solamente que hay que ordenarnos y hay que hacer valer a los que tenemos sonideros sonido propio tanto como los que tienen el derecho de cabinear pues estamos ahora sí que el público vaya decidiendo que es lo mejor para el público si el público dice yo quiero en cabina sonido pancho sonido fanático o quiero a Casanova o quiero a Canadá o quiero a Cóndor o quiero a Changa pues el público lo irá decidiendo y los promotores también juegan un papel importante porque si no tienen la economía de contratar a un sonido que les aporte un buen espectáculo bueno pues tendrán que irlo dosificando con el tiempo intercalándolo que se yo ok bueno también me comentaba de los nuevos proyectos que tienen puerta donde lo pueden contactar y que es lo que ofrece actualmente el sonido Casanova bueno ofrecemos un espectáculo que está equilibrado audio, iluminación y video y el concepto de música que siempre Casanova ha proyectado que es siempre alegre tocando lo que es la salsa la cumbia la huaracha la rumba el son montuno pero también hay estados importantes que hemos estado pisando la gente de Puebla a quien le debo muchísimo y tengo que agradecerle a la gente de Toluca a la gente de Pachuca a la gente de Tlaxcala gente de Cuernavaca Morelos el Estado de México Distrito Federal hemos también proyectado la música no queremos dejar de proyectar ni de faltarle al público de Puebla ni al público del Distrito Federal porque en los Estados Unidos nos encontramos de todo y nos llegan pidiendo cumbias poblanas nos llegan pidiendo una descarga una salsa brava una huaracha un son montuno para la rutina de los clubes de baile así que Casanova proyecta la música conforme al estado que se presenta si si voy a Cuernavaca toco música grupera toco una que otra salsa salsa romántica una cumbia una gaita colombiana si voy a Puebla toco un 70% música pues de los Viges de Jujuy de Black Power del grupo La Cumbia de los teles de Estrellas de la Cumbia etcétera etcétera del grupo Jalado que te puedo decir los quiero tantas agrupaciones que han salido de Puebla que han sido muy exitosas saludos a todos ellos a todos los amigos de las agrupaciones que acabo de mencionar a los dadis de Chinancla claro que si gran amigo toda la gente que ha hecho esa nueva música un género para Nueva York para Puebla para el Distrito Federal saludos a todos ellos eso es lo que les ofrece Sonido Casanova a toda la gente que ya me conoce a propósito ya estaremos el 2 de agosto en Salicintla en un gran evento y también en este mes de julio estaremos en Veracruz tocando y alternando con Black Power y Vagón Chicano y Sonido Casanova obviamente Conquistador estaremos allá presentando la música que ha dado un estilo Oscar Elizalde el gran Conquistador Sonido Casanova que tiene un espectáculo de iluminación de audio y de video que es un deleite escucharlo y una experiencia visual ver el espectáculo que manifestamos en la iluminación también eso es lo que ofrecemos musicalmente el concepto de Oscar Elizalde para nuestra gente de México y los Estados Unidos de América ok donde lo pueden contactar donde nos pueden contactar en www.oscarelcasanova.com esta es la vía más rápida y está www.oscarelisalde arroba elconquistadorsonidocasanova.com ahí estamos para ustedes en el face Oscar Elizalde ahí estamos con dos cuentas para servirlos y el teléfono de un servidor es 43 25 89 26 Nextel llamada directa como si llamaran la casa del Distrito Federal y el de la casa de ustedes 58 55 50293 para todo el público en México y los Estados Unidos y aparte con el Chiva Mayor la información también que él será representante de Oscar Elizalde el gran conquistador sonido Casanova a partir de este verano la confianza con el Chiva Mayor y ya viene un paquete especial para toda la gente con la triple C estén pendientes Jorge Frausto Candela sonido Casanova el conquistador Casanova y a ver quien más se integra para que sea la triple C dentro de uno de los conceptos que también el Chiva Mayor nos quiera manejar y todos los promotores de México y Distrito Federal y República Mexicana y Estados Unidos estamos abiertos para que Sonido Casanova el gran conquistador esté con ustedes en cualquier tipo de venta mi Chiva Mayor es el punto de contacto alguno que se me escape por ahí yo creo que es todo verdad ok bueno pues ya para despedirnos un saludo para toda la gente que cheque este video y ya saben próximamente este un concepto nuevo entre Jorge Frausto Sonido Casanova Sonido Casanova Jorge Frausto ay no se les olvide perdón estamos todos los miércoles en Salsa contra Cumbia aquí en la racona.com instalados aquí en la colonia Moctezuma Distrito Federal este miércoles y todos los miércoles de 12 del mediodía a 1 de la tarde Salsa contra Cumbia Cumbia contra Salsa entren al chat voten opinen sugieran pidan sus ritmos estamos la próxima semana programando música de Puebla con todos los grupos que ya conocemos estaremos en un especial de la música de Puebla contra la Salsa Internacional gracias mi Chiva Mayor un abrazo a todo el público a todo el público del Chiva Mayor gracias por esta entrevista y estamos al pie del cañón ok gracias por la entrevista